Abril, el amor, Alex, emociones El agente robótico, el amarillo, oye mujer, si no me quieres, lárgate, para el infierno, chao ¡Ay! ¡Muy gracias! ¡Sol! Alvarito, lo vacío, muy gracias Bolivia, ¡Arriba! ¡Bota este bloque para su alegre! ¡Y el bloque para su alegre! ¡Y la pata está arriba! ¡Buenas patas arriba! ¡Buenas patas arriba! ¡Buenas patas arriba! ¡Llegó! ¡Oigan las velas, bolas! ¡Oigan las velas que se portan! ¡Oigan las velas, bolas! ¡Bobby! 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 ¡Eso yo no sé si yo te quiero! ¡Y pero tú! ¡Tú te acercas a amar! Si quieres verte, te viene apurado, cariño Cuéntate bonito, contigo, no nos sigo Si quieres verte, te viene apurado, cariño Cuéntate bonito, contigo, no nos sigo ¡Vuélvase! 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 Guいや' rica y le digo al palma arriba Y los brazos arriba ¡Sos, sos, sos, sos! ¿Cuál es la Bolivia? ¡Vuélvase! ¡Vuélveme! Yo me tiré y nunca lo queré Y pero tú llorarás por mí Yo lo sé, yo te quiero y te noto, tú te portas a amar Si quieres me teme de mi apurado, cariño, portaste bonito conmigo, besito Si quieres me teme de mi apurado, cariño, portaste bonito conmigo, besito Si quieres me teme de mi apurado, cariño, portaste bonito conmigo Si quieres me teme de mi apurado, cariño, portaste bonito conmigo, besito Habla con cariño, recuerda el nombre de los bloques del fondo, papi El nombre de los bloques del fondo ¡Eso! 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 ¡Eso!